Muchísimas gracias. Un saludo muy cariñoso a todos ustedes. En la zona andina, normalmente cuando saludamos, decimos hayaya, y decimos hayaya con las manos así. Y entonces yo quiero decirles hayaya a todos ustedes. Hayaya. Y ponemos las manos así porque queremos capturar la energía del sol. Normalmente no aplaudimos porque decimos aplaudir ahuyenta a los espíritus. Mientras que cuando uno pone así las manos captura la energía del otro. Por eso un gran hayaya a todos ustedes. Lo que quiero en estos minutos es un poco contar la experiencia de lo que ha pasado en Bolivia y un poco también en Latinoamérica. Porque la experiencia del gobierno de Evo Morales se inscribe en la experiencia de otros gobiernos progresistas. El caso de Ecuador, el caso de Venezuela. A un diferente nivel está Brasil y Argentina, pero también es parte de lo mismo. Y ya es una década, en algunos casos un poco más. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se dio este fenómeno? ¿Y por qué estamos ahora en el fin de este ciclo de los gobiernos progresistas? ¿Qué significa? ¿Qué lecciones podemos aprender? ¿Qué tenemos que corregir para las futuras experiencias que tenemos adelante? Entonces, la primera cosa que quiero dejar clara en la idea es, lo que pasó en América Latina no fue un proceso de triunfos electorales, sino fue un proceso de grandes luchas sociales que tuvieron su expresión a nivel electoral. En el caso boliviano, esto se dio después de 15 años de sufrir derrotas y trasderrotas por parte de gobiernos neoliberales que privatizaron diferentes sectores. Nos privatizaron a nosotros ferrocarriles, telecomunicaciones, minas. Y fue solamente cuando nos organizamos para defendernos de la privatización del agua que logramos revertir esta situación. Y esto dio origen a un movimiento social muy importante que obtuvo una gran victoria en el año 2000 en Cochabamba y en Bolivia. Se paró la privatización, se echó a una transnacional que era la transnacional Véctel de los Estados Unidos. Y a partir de ahí cambió el signo de derrotas, se volvió un signo de ofensiva social. Fuimos a recuperar el servicio de agua potable que también estaba privatizado en la ciudad de La Paz por parte de una empresa francesa que la conocen que se llama Suez. Entonces, luego la gran movilización para ir a recuperar nuestro principal recurso económico que es el gas. Bolivia, sus ingresos vienen fundamentalmente en la actualidad de la exportación de gas y esto estaba controlado por unas pocas empresas transnacionales que se llevaban obviamente todas las ganancias. Y entonces se dio un proceso para ir a movilizarse y nacionalizar los hidrocarburos, como nosotros le decimos. En este proceso de gran movilización social, fue surgiendo paralelamente una posición que no solamente teníamos que articularnos entre los diferentes sectores, no solamente entre sectores sindicales, sino campesinos, indígenas, juntas de vecinos, profesionales. Se crearon espacios como lo fue la coordinadora del agua que aglutinaba a todos ellos y que esta era la única forma de vencer a los gobiernos neoliberales, sino que además de la lucha social, teníamos que hacer una lucha política. Y entonces, fundamentalmente, las organizaciones campesinas e indígenas decidieron construir no un partido político, sino un instrumento político. Por eso se llamaba así, y se llamaba Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Ese era nuestro nombre. Lo que queríamos era un instrumento político de las organizaciones sociales, que estuviera sometido a lo que digan las organizaciones sociales y este instrumento político nos permitiera intervenir en espacios electorales, porque se daba una situación que nosotros ganábamos en la lucha, pero a la hora de votar ganaban los tradicionales políticos de neoliberalismo, ya sea más reaccionarios o menos, pero siempre neoliberales. Entonces, así surgió, paralelamente a la lucha social, a la fortaleza de la organización social, la construcción de este instrumento político. En las primeras intervenciones electorales se lograron tres parlamentarios, pero como esto fue acompañado de un gran proceso de movilización social, el año 2005 se logra el triunfo de un resultado electoral del 54% de los votos, en el cual Evo Morales y el instrumento político ganan las elecciones, como nunca lo había hecho un partido en los últimos 40, 50 años. Es de aclarar que nunca nos reconocieron la sigla de instrumento político por la soberanía de los pueblos, entonces al final nos tuvimos que prestar una sigla, que era la sigla del MAS, por eso se llama en Bolivia MAS, Movimiento al Socialismo. En verdad esa sigla viene de un partido no tan socialista de izquierda, sino más bien socialista de la falange socialista boliviana, pero que es más bien de origen de derecha, pero se utilizó la sigla porque había que presentarse. Ahora, cuando vamos en el proceso de ir al triunfo electoral, desde las organizaciones sociales se va construyendo lo que se conoce como la agenda del proceso de cambio. Nosotros no le llamamos una revolución, le llamamos un proceso de cambio, y ahí la agenda que surge es, bueno, queremos cambiar el país y queremos cambiar el país y básicamente tenemos tres grandes propuestas, la nacionalización de los hidrocarburos, convocar a una asamblea constituyente, que nos permita como asamblea constituyente resolver el tema de las grandes nacionalidades y naciones indígenas que tenemos en el país y que no han sido reconocidas después de más de 200 años de república, a 500 años de la colonización española, y el tema de la gestión del territorio, de que realmente los habitantes originarios tengan control sobre sus territorios que estaban siendo absolutamente avasallados por el neoliberalismo. Y esto lo tenemos en el marco de una visión distinta, que es el vivir bien, nosotros le decimos, que en el fondo no es nada más que la traducción, mala traducción al español de una práctica que tienen comunidades aymaras y quechua, el suma camaña, el suma causay, de convivencia en comunidades donde hay la búsqueda, no del ser siempre mejor, sino de la búsqueda del equilibrio, la búsqueda de lograr la armonía entre los seres humanos y la armonía entre seres humanos con la naturaleza, con la madre tierra. Y ese era nuestro programa, nuestra visión de país y nuestras medidas concretas. Y cuando llegamos al gobierno, las empezamos a aplicar. A los muy pocos meses se dio la nacionalización de los hidrocarburos. No fue una nacionalización en el sentido clásico, porque no es que se expropiaron y se votaron a las empresas transnacionales, sino fue una renegociación de contratos. Antes ellas se quedaban con un 80% de las ganancias y fruto de la renegociación ellas se iban a quedar con un 20% y el Estado se iba a quedar con un 80% de las ganancias. Esa fue la renegociación a la cual se le dio el nombre de nacionalización, pero seguían las mismas empresas transnacionales. Ninguna se quiso ir, todas aceptaron, 40 contratos, más de 40 contratos fueron renegociados, porque aún con el 20% ganaban mucha plata. Pero esto significó un cambio muy importante, porque el Estado súbitamente aumentó o cuatruplicó sus ingresos económicos y pudo tener suficiente dinero para poder hacer programas sociales, en educación, en salud, en mejoras económicas. Es decir, hemos tenido 10 años de una gran bonanza económica. Nunca ha habido un gobierno en la historia boliviana que tuvo tanto dinero, porque se combina la nacionalización, el obtener este 80%, con el hecho de que los precios del petróleo, de los minerales, de los commodities, como se le dice, subieron muchísimo a lo largo de esta década. Entonces, esto generó una gran cantidad de dinero para el Estado. Las reservas internacionales de Bolivia, que eran de unos 1.300, 1.400 millones de dólares, en 10 años pasaron a 15.000 millones de dólares. El salario básico fue incrementado cuatro veces. La reducción de la pobreza es significativa. La reducción de la pobreza es significativa. Pero ocurre un fenómeno. Y hasta ahí viene la historia rosa. Lo cual es el problema. El problema es que nosotros cuando llegamos, queríamos cambiar esta dinámica de país monoextractivista, activista monoexportador. Bolivia, desde la época de la llegada de los españoles, desde su integración a la economía mundial, fue un país que era exportador casi de una materia prima. En época de los españoles, la plata, después vino la goma, después vino el salitre, después vino el estaño y ahora es el gas. Pero, ¿economía diversificada, productiva, con valor agregado, etcétera? No. Entonces, nuestro gran objetivo en el vivir bien era, vamos a romper este ciclo perverso de extractivismo monoexportador y vamos a diversificar la economía. Diez años después, hemos obtenido grandes recursos económicos, pero no hemos diversificado la economía. Somos más dependientes de la exportación de gas y de minerales. Y este es un fenómeno que no es solamente boliviano. Si ustedes ven el caso de Venezuela, es lo mismo. Si ven el caso del Brasil, que tenía mucha más industria que Bolivia, en vez de diversificarse su producción, más bien se ha desarrollado más el sector para la exportación de ciertos productos y de ciertos commodities. hemos tenido lo que se le denomina en nuestra región una reprimarización de nuestras economías. Entonces, gobiernos progresistas, entre los cuales yo fui parte, o sea, soy absolutamente responsable de esto, por obtener mayores ingresos económicos y para distribuir a la población, mal o bien se pueden criticar, pero fomentamos o continuamos con un modelo de mayor extracción que ha llevado a que ahora todos los gobiernos están en una situación muy grave. ¿Por qué razón? Porque los precios de los commodities caen, por lo tanto caen los recursos, los recursos de Bolivia, por ejemplo, han caído un 30-35%, Brasil tiene un crecimiento negativo de su economía, Venezuela va a llegar a menos 7%, y todo por los precios del petróleo y de otros productos. Y entonces, claro, ya no tienes el dinero para poder repartir en programas sociales, bolsas de familias, bonos de educación, etc. Y te das cuenta de que has logrado coyunturalmente mejorar la situación económica de sectores, pero realmente no has construido una alternativa estructural al neoliberalismo. Y ahora volvemos a un ciclo de gobiernos neoliberales. Han debido leer las noticias, Macri en la Argentina, es un gobierno neoliberal, pero muy ortodoxo, muy salvaje, con representantes directos del sector empresarial, ligado al gran capital transnacional, lo que ha pasado en el Brasil. Se explica también este golpe por esta crisis económica, porque en verdad siempre tuvieron mayoría a la derecha, los que han dado el golpe en el parlamento brasilero, pero no ejecutaban este su poder, porque no habían las condiciones en la sociedad de deterioro del gobierno del PT para hacerlo. Y ahora se han dado, no sólo por los grandes problemas de corrupción, de los que hablaré unos minutos más tarde, sino también por la debacle económica que se vive. Entonces, cuando uno mira Latinoamérica y la experiencia boliviana, uno dice, pero, ¿por qué cometimos semejante error? ¿Por qué no aprovechamos el momento de realmente salir del extractivismo, probablemente repartir menos la bonanza, pero pensar en un cambio más estructural de nuestras economías, que fuera más sostenible y más real como alternativa frente a este modelo neoliberal que está orientado a las exportaciones? ¿Y cuál es la razón? Una de las razones es económica. No hay un negocio que te pueda dar mayor cantidad de dinero en lo inmediato, tan rápidamente como el extractivismo. En Bolivia discutimos, por ejemplo, otras iniciativas, la agroecología, la promoción de los pequeños productores, que yo creo que debimos haber apostado ahí, totalmente. Pero obviamente esto significaba que como Estado no ibas a tener esa cantidad de recursos tan grandes como la que ibas a tener por la exportación de gas más con esos precios internacionales que había. Y entonces, se continuó por ese camino, que siempre lo habíamos cuestionado, porque permitía obtener dinero rápido para hacer algunas medidas sociales. Y esto se mezcla con lo que yo denomino la lógica del poder. En última instancia, quienes estaban en el gobierno, privilegiaron no el largo plazo ni el mediano plazo, sino su estabilidad en el gobierno. Y para uno quedarse en el gobierno, reproducirse en el gobierno, que es lo mejor, obtener rápidamente ingresos y dar obras, mostrar un impacto inmediatamente a la población de forma tal de ganar popularidad. Y así poder ser reelegidos. Entonces, este fenómeno se dio en el caso boliviano, pero no solo en el caso boliviano, se dio también en el caso ecuatoriano. Por eso tenemos que preguntarnos por qué se reprimarizó la economía. ¿Es inevitable o esto tiene que ver con un problema muy importante, que es las dinámicas internas que existen cuando gobiernos progresistas toman el poder, toman el gobierno? Y yo creo que tiene que ver con esto. No creo que sea un proceso inevitable el de la reprimarización o el de continuar con una lógica extractivista como la que se ha continuado. ¿Era posible salir de esta situación? Probablemente en los primeros años hubiera sido muy difícil, porque se vivió bajo un cerco, bajo un sabotaje, bajo un boicot de la derecha que trató de incluso dividir el país, que provocó casi una guerra civil con muertos dentro de Bolivia, que impedía la realización de la Asamblea Constituyente. Pero a esta derecha se la logró derrotar el año 2008-2009. Hubo una nueva elección en la que se ganó por el 64% de los votos. Y era el momento en el cual había que, una vez derrotada la derecha, porque cuando uno llega al gobierno, yo creo que una fuerza de izquierda que llega al gobierno con un programa fuerte, siempre va a tener una oposición muy radical de la derecha, de sabotaje, boicot, etcétera. Lo va a ser. Y la clave es cómo se sobrepasa esta primera ola de reacción. Pero ahí, una vez que la logramos, nos quedamos adictos al extractivismo. Era lo más cómodo, lo que más popularidad te daba en lo inmediato, y era el momento en el cual uno podía haber cambiado. Entonces, el gobierno siguió con esta lógica. Yo fui parte del gobierno hasta el año 2011, y precisamente uno de los puntos de discrepancia pública mía y de alejamiento tiene que ver con el querer construir una carretera por un parque nacional, en una región de la Amazonía, porque nosotros, promotores del vivir bien, habíamos defendido los derechos de la Madre Tierra, habíamos promovido en Naciones Unidas la declaratoria del Día Internacional de la Madre Tierra, porque nosotros estábamos yendo por un camino de construir una carretera que iba a tener un gran impacto sobre la naturaleza. Empezó a darse una contradicción entre el discurso y la práctica. Probablemente no ha habido un discurso más medioambiental, a nivel gubernamental, como el que tuvieron Bolivia y Ecuador, pero cuando uno ve la práctica, pues esto no se traduce en hechos, sino más bien en lo contrario. Una de nuestras últimas discusiones con el presidente Morales es que él dijo, bueno, en Bolivia tenemos una deforestación muy grande, unas 250.000 hectáreas de bosques por año, entre 160.000 y 250.000. Y a la presión, a la propuesta de nosotros de que esto tiene que parar, Evo Morales dijo textualmente, no podemos convertirnos en guardabosques de los países capitalistas del norte. Ellos han deforestado para su desarrollo, nosotros necesitamos desarrollarnos y como necesitamos desarrollarnos, pues también tenemos que deforestar. Entonces, esta visión es la visión que va a llevarnos a la destrucción planetaria. Los bosques son los pulmones de la madre tierra y no podemos imaginarnos en defender los derechos de la madre tierra si no preservamos sus bosques. Y no es cierto que el incremento de la producción agrícola para la satisfacción de la población nacional depende de la deforestación. Numéricamente, nosotros hemos mostrado claramente de que si se va a deforestar es sobre todo para promover la exportación de soya y de soya transgénica. Y nosotros, cuando llegamos al gobierno, éramos un movimiento antitransgénicos. Hicimos poner en la constitución de que está prohibida la comercialización, producción, almacenamiento de transgénicos. Y sin embargo, la lógica del poder, que es una lógica muy pragmática, hizo de que al final se impusiera en el gobierno una posición de decir, miren, tenemos que pelearnos contra este sector de la burguesía, pero a este otro sector de la burguesía lo tenemos que tener de aliado. ¿Qué quiere este otro sector de la burguesía para no fregarnos, para dejarnos ir a Santa Cruz y podernos mover en nuestro territorio? Quiere que le dejemos exportar soya transgénica. Entonces, flexibilizaremos la norma sobre los transgénicos. Y así se lo hizo con una ley el año 2011. Y en Bolivia tenemos la contradicción entre una constitución que habla de la prohibición y una ley que dice que los transgénicos en Bolivia se pueden etiquetar, lo que quiere decir que son permitidos. Entonces, el tema de la armonía con la naturaleza, que para nosotros era el otro tema fundamental, paralelo al tema de la diversificación económica, se fue quedando en el discurso. Nuevamente, porque era visto como un problema para una serie de proyectos de extracción de minerales o de gas que tenían que hacerse en zonas protegidas, en zonas de gran biodiversidad. Y bueno, pues los ecologistas nos volvíamos una suerte de obstáculo. Entonces, este es el fenómeno que se va produciendo y junto con esto, nosotros vemos que a nivel general en Latinoamérica, en otros países, Venezuela, Ecuador, el proceso con particularidades es muy parecido y nos lleva a hacer una reflexión entre algunos activistas intelectuales que habíamos apoyado y participado de estos procesos. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué fue lo que debimos hacer? No había que haberse nunca jugado a la captura del gobierno. Fue una idea equivocada. ¿Dónde está el problema? Y sobre todo, ¿cuál es esa estrategia alternativa? Nosotros creemos que no, que hay que jugarse a la captura del gobierno. Que decir, bueno, no es dejarle en bandeja de plata que sigan haciendo lo que vienen haciendo los diferentes partidos y movimientos neoliberales. Pero que entrar con la simple ilusión o optimismo de que porque entran fuerzas de izquierda o progresistas al gobierno, entonces todo se va a cambiar, eso es un error. Hay que tener una clara estrategia y propuesta frente a esa situación. Y un elemento fundamental de esta estrategia es cambiar esta tradición que existe en la izquierda de que, bueno, la clave es tomar el poder para transformar el poder y transformar a la sociedad. Entonces uno toma el poder para desde el poder, desde el Estado, transformar a la sociedad. Y aquí viene el problema. Cuando uno toma el gobierno, uno entra bajo una lógica, bajo una dinámica muy pragmática, muy distinta a la de los movimientos sociales. Y la única forma de que uno no quede capturado de esta lógica que lleva a los errores que les he contado antes es que haya un fuerte movimiento social, organizado, autónomo, independiente, con capacidad no solo de fiscalización, de control, sino capacidad de autodeterminación, de crear, de seguir recreando la agenda del cambio, el imaginario de a dónde queremos ir. En otras palabras, una estrategia de poder implica no solamente tener una estrategia hacia el poder, sino hacia el contrapoder que tenemos que crear nosotros mismos al propio poder al que vamos a dar origen. Si no existe un fuerte movimiento social organizado, inevitablemente este sector que entra al gobierno, por más bueno que sea, va a acabar capturado por una serie de dinámicas. Ayer yo en una charla les contaba de que uno de los principales problemas que tuvimos muy concreto fue que se ganan las elecciones, hay que llenar los cargos públicos y los cargos públicos más importantes, no hablemos los de abajo, eran más o menos unos 500. Y entre la lista de todos los dirigentes activistas no habían los 500. Entonces empezamos a meter a los dirigentes de cuanta organización sindical, campesina, indígena había y los metimos al gobierno. Entonces, con una muy buena intención, descabezamos a los movimientos sociales. Los cooptamos con la mejor sana intención. Pero no solamente eso. Tienes tú el problema del gran y profundo desnivel económico que existe. Ser un trabajador, en el caso boliviano, y más campesino, indígena, probablemente ni ves 100 dólares al mes. Súbitamente te vuelves una autoridad, ministro, viceministro, director, llegas a tener 1.400, 1.500, hasta en algunos casos quizás 2.000 dólares. Cambia tu vida material. Y les contaba que algunos incluso me decían, tienes razón en tus críticas, pero si yo te apoyo, probablemente voy a perder mi cargo. ¿Y qué hago si pierdo ya mi cargo? Ya he traído a mi familia a la ciudad. La voy a llevar de vuelta a mi hija a una escuela en el campo. Es decir, el ingreso al gobierno significa la generación de un cambio en la vida material, y esto es real, y esto es real, y es muy tentativo. Yo lo he vivido, uno es embajador y de repente hay autos, secretarias, invitaciones, cocteles, la parafernalia. Está hecho para cautivar y atrapar. Y el otro gran problema es que el Estado tiene mucho dinero, más como les conté por lo de la llamada nacionalización en el caso boliviano, puede hacer una serie de obras, y entonces muchos van a buscar estar en el Estado para hacer contratos con el Estado, porque desde proveer servilletas a los ministerios o bolígrafos o construir un puente o una escuela, es una fuente de ingresos económicos de los cuales los contratistas acaban sacando 10%, 20% y hacen acuerdos con los alcaldes, con los ministros para sacar una tajada de este dinero. Y si no hay un movimiento social autónomo independiente que esté fiscalizando esto, esto se desencadena una terrible corrupción. Una corrupción que estamos viendo estallar en el caso de la Argentina, no sé si han visto esta semana, en el caso del Brasil, en el caso de Venezuela, en el caso de Bolivia ha afectado a las dirigencias campesinas indígenas, con la muy buena intención se creó un fondo indígena que tenía plata, pero se puso a administrarlo o se puso en el directorio a las cabezas de las principales organizaciones campesinas indígenas. Que al tener tanto dinero se envolvieron en estos escándalos de corrupción y obviamente esto ha llevado a un desprestigio ya no solamente de los individuos, sino de las organizaciones. Si ustedes me preguntan, yo creo que nunca un dirigente de una organización social debería entrar como dirigente al mismo tiempo a administrar o ser directorio de un fondo. Es decir, son errores garrafales que se cometieron. Entonces, esta lógica del poder no solamente acaba imponiendo una visión pragmática, sino desarrollando un nuevo sector económico-social. O sea, en los procesos de cambio, cuando nosotros vemos desde la revolución francesa incluso, todo proceso revolucionario que mejora las condiciones de los sectores populares, hace que haya un sector popular que como mejora su condición económica, se vuelve conservador. Lo que quiere ya no es que el proceso revolucionario siga avanzando, sino gozar de su nuevo estatus, asegurarlo y mejorarlo. Y entonces, nosotros tenemos ahora una oposición neoliberal que conspira desde afuera de los gobiernos, pero también desde adentro de los propios gobiernos, que lo que hace y lo que quiere es poder perpetuarse y fortalecerse aún más como sector económico. La conspiración, los golpes que hemos vivido en el caso de la Argentina por vía electoral o en el caso de Brasil por este golpe, tienen su vinculación tanto interna o externa. Ahora, ¿cómo contrarrestar este proceso de acumulación del surgimiento de nuevos sectores de ricos que se van a dar en un proceso de cambio si las organizaciones sociales están cooptadas, debilitadas, no tienen autonomía, no tienen independencia? En otras palabras, si no son un contrapoder real y efectivo. Este es uno de los temas centrales. Yo creo que es fundamental reflexionar sobre lo que ha pasado en América Latina para pensar en nuestra realidad de este país, en la realidad de ustedes. ¿Cómo hacer para no repetir los mismos errores? ¿Cuál es la estrategia? Creo que este es uno de los más grandes desafíos que tenemos. Yo he visto y muchos dirigentes de Podemos, por ejemplo, han visitado varias veces Bolivia y siempre han puesto a Bolivia como un ejemplo, así como a otros gobiernos progresistas. Yo creo que hay que ver el ejemplo del caso boliviano, pero también hay que ver dónde estuvieron los problemas y aprender de esto precisamente para corregirlo y no volverlo a repetir. Porque no es que la izquierda no haya podido llegar al gobierno o al poder. a lo largo de este siglo hemos tenido múltiples experiencias desde la Revolución Rusa, Vietnam, que han llegado al gobierno. Pero el problema es qué es lo que ha pasado una vez que llegan al gobierno y qué les ha ocurrido y sobre todo qué lecciones podemos aprender este fenómeno para poder avanzar, para poder realmente tener una estrategia de construcción diferente. Y para terminar, yo creo que además esto se vuelve mucho más urgente porque tenemos un nuevo contexto a nivel planetario. No solamente tenemos que enfrentarnos al capital internacional, a esta nueva ola de neoliberalización que existe con los nuevos acuerdos del TTIP, el TPP, etcétera, sino a una crisis climática que se ha vuelto más que una crisis, ya es casi un descalabro climático y que nos muestra que tenemos ya muy poco tiempo y cuando digo muy poco tiempo estamos hablando de 5, 10 años antes de que este colapso empiece a realmente hacer aguas a nivel de diferentes regiones del planeta. entonces es una realidad nueva que antes nunca la habíamos vivido la dimensión de colapso ambiental al que nos estamos enfrentando que nos pone un límite de tiempo para tomar en cuenta que no es que uno puede experimentar una y otra vez y otra vez y bueno la tercera la cuarta lo haremos bien, el tiempo se está acabando, tenemos pocas oportunidades y es necesario tener una reflexión que tome en cuenta todas estas dimensiones para que podamos contar y tener experiencias que sean estables, sostenibles de gobiernos progresistas o gobiernos de izquierda en diferentes partes del planeta. Muchísimas gracias. 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 Gracias.